La gente no sabe el estrés que nosotros sufrimos permanentemente por estos gobiernos de corruptos porque todo lo que decimos le cae mal porque todo lo que hicieron está mal. Entonces cada vez que nosotros hablamos, porque ellos creen que se puede robar pero no se puede decir. Entonces ellos pretenden afanarse todo y que uno salga al aire y diga ¡Está todo bien! ¡Está todo fenómeno! ¡Qué gente maravillosa! Y no, si no fuera por Gazulla, Benedetti, Lanata, siempre lo voy a decir eso. El chico Leuco, el padre Leuco, Luisito Majul, Feynman, Viñasqui, padre e hijo, todo, mi querido Levina. Por todos los que hablamos, usted estaría metido en la mierda hasta el cuello. Pero también pasa, fíjese, que cada vez que hablamos nos están esperando con un carpetazo, con una carta de documento, con una difamación en internet. Están esperándonos y sienten que no se pueden cubrir porque están como gato panza arriba, viste, defendiéndose. Pero es más el delito que los denunciantes. Yo sé que esta guerra es la guerra no de la grieta, sino entre el bien y el mal. Hace mucho yo había escrito un ensayo literario donde terminaba la guerra en el medio de Plaza de Mayo, en un círculo de fuego, luchando el ángel y el demonio. Mirá vos, en la época de Menem, terminaba el combate de espionaje en una guerra sagrada, una guerra santa, el bien y el mal en Plaza de Mayo, espadeando. Una época donde había estado Highlander, y se me ocurrió eso. Y ahora la gran batalla definitoria, decisiva, se está jugando. Una vez me preguntaron, el programa que hacés se llama El Ángel, porque te llamás Ángel, no tiene nada que ver mi nombre con el programa. Mi nombre no tiene nada que ver con el programa. Tiene que ver con... Creo, creo, parece una locura, no tomo droga, nada. Parece una locura lo que voy a decir. Pero yo sí creo en el bien y el mal, como creo en el yin y el yang, y creo en la batalla final. Y yo creo que Argentina está por librar la última batalla, que es la batalla final para extirpar a los demonios. Y los demonios son Cristina y Máximo, y fue Néstor, y es Alberto Fernández y toda la cría. No es casual que toda la carroña de la política se junte en el mismo partido, porque la podemos distribuir en diferentes partidos. Pero cuando uno los ve, Ebe de Bonafini, Carlotto, Milani, uno ve el mal. Uno sabe que son dañinos. Primero, ya robarle la plata al pueblo es demoníaco. Después tomarle el pelo al pueblo es demoníaco. Y tercero, querer robarle a Argentina como país también es demoníaco. Robarle los campos al campo y las empresas a los empresarios. Generarle más pobreza a los pobres. Todo lo que hace Cristina, que es nefistófere, es dañino. Por eso yo creo que ahora viene la gran batalla que se está acunando, que no tiene nada que ver con revolución, ni con guerra civil, ni con muerte. No, tiene que ver con una guerra santa. Tiene que ver con la justicia. La única espada que tenemos es la de la estatua que está arriba de tribunales. La balanza es la balanza de la justicia, donde hay que sopesar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y hay que sacarle la venda. Hay una canción del cuarteto Supay que se llama Oración a la Justicia, que se la voy a dedicar a la Corte Suprema, que es la potestad que tiene de defendernos de estos sinvergüenzas, de estos ladrones, estos alacranes, estos ridículos. Entonces, yo voy a poner esa canción para empezar este programa de hoy. Escuche la letra dedicada a la Corte Suprema y a los juicios honestos. Y si usted conoce a algún juez corrupto, dígaselo en el supermercado, dígaselo en el country, dígaselo en el colegio de los hijos, acérquese con mucha discreción y diga, juez, usted es un corrupto que está contra la patria. Los jueces tienen que ser honestos, aunque nos juzguen y nos castiguen, aunque estén en contra nuestro. Si son honestos, uno le cree la sentencia. Pero si son corruptos, uno sabe que son partícipes del demonio. Por eso mismo, esta canción con la que empiezo el programa, tiene que ver mucho con la Corte Suprema, con lo que van a decir hoy en Ensenada, porque se juntan para pegarle a la justicia, porque ellos no pueden entender que su corrupción en algún momento va a ser juzgada.